www.cdcf.com.ar Qué colabios son, me voy a traer con el celu. ¿Santi? ¿Todo bien? ¿Axel? ¿Todo bien? Che, le tengo que contar algo. Eh... Yo soy muy mal. Mi viejo vivo peleando porque... Nunca alcanzo la plata. Y eso... Nosotros... Todos... Nos lo endeudamos. Nos ponemos... Las cuentas. Y... Y bueno... Eh... Y eso... Yo no sé cómo... Cómo ayudarlos. Le veo re mal. Me pone mal a mí verlos a ellos mal. Che, ustedes me van a escuchar algún día, bro. Siempre que les cuento algo necesito ayuda. Nunca me prestan nada atención. Me parece que estoy insila para ustedes. Siempre son así, bro. No, 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 no. No, no, no. 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 Gracias.